Para el arranque del clausura 2019, pocos dan más de un peso por Veracruz, pero eso puede cambiar con el que sería el fichaje bomba en la Liga 1010, se trata del uruguayo Diego Forlán. El que fuera elegido como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, podría ser el próximo delantero de los tiburones, de acuerdo a un reporte de ESPN, que asegura que el delantero ha sido ofrecido a varios equipos de la Liga 1010, sin embargo, Veracruz es el que analiza el fichaje del atacante de 39 años. No es un secreto que su mejor momento futbolístico ya pasó, y que está coqueteando con el retiro desde hace un rato, sobre todo después de alejarse de la élite del fútbol en 2012, cuando jugó para el Inter de Milán. Después su paso por la Serie A jugó en Brasil, Japón, su natal Uruguay, India y por último en Hong Kong, con el Kiché con el que marcó 6 goles en 14 partidos. El problema, además de su edad considerable, es que el ex delantero del Manchester United y Atlético de Madrid, pide que le den chance de jugar hasta la jornada 5 o 6, por, ahí del mes de febrero, mientras se pone en forma y agarra ritmo, algo que no le ha gustado mucho a la directiva del Veracruz, según la publicación de la cadena. El fichaje de Forlán o cualquier otro jugador que venga al fútbol mexicano de otra liga, debe confirmarse antes del 31 de enero, fecha en la que se cierra el mercado de traspasos. Veracruz fue una de las peores ofensivas del torneo con 17 goles en igual número de partidos, fue último de la tabla general, y no gana en el torneo de liga desde el mes de agosto. ¿Podría ayudar Forlán a cambiar la imagen del tiburón? ¿Podría ayudar Forlán a cambiar la imagen del tiburón?